Si te sientes muy estresada, colapsada, tienes un horario muy rígido, por ejemplo de trabajo, un calendario muy cuadriculado y sueles también tener el problema de pensar demasiado en todo, significa que estás más en tu energía masculina que femenina. Así que si es el caso, haces tu vídeo porque hoy te voy a explicar cuatro formas de incrementar, de cultivar tu energía femenina en tu rutina. Este vídeo te va a servir tanto si eres un hombre como una mujer, como expliqué en vídeos anteriores, puedes ir a verlo. Las personas tenemos las dos energías, femenina y masculina, así que eso te puede servir tanto si eres un hombre como una mujer. La energía masculina es muy de vamos sin parar, hacer esto, lo otro, rutina de productividad, a tope, sin parar. Esto es una energía muy potente, pero también hace que acabes exhausto. Así que estos tips van súper bien, como te digo, para encontrar ese balance. La primera forma es practicar lo que ya digo, tomar una no decisión con tu cuerpo. La energía masculina es muy del planificarlo todo, tenerlo todo cuadriculado. Y la energía femenina es el opuesto, que es más el fluir, el sentir. Así que esto de tomar una no decisión con tu cuerpo significa que vas a cultivar el hábito de incluir a tu cuerpo en las decisiones que tomes. No hace falta que sea para grandes cosas, puede ser practicándolo con pequeñas acciones mundanas, por decirlo así, del día a día. Por ejemplo, el próximo día que quieras ir a comer a algún sitio fuera de tu casa, en lugar de ir a un lugar concreto, puedes seleccionar, por ejemplo, tres restaurantes o bares a los que te gustaría ir a comer. Entonces, lo que te digo, eliges tres posibles lugares a los que ir. En este caso, por ejemplo, para comer. Sales de tu casa, te montas en el coche y en el camino hacia los restaurantes, coges una ruta general para salir de tu casa. En el momento en el que toque decidir hacia qué destino vas a ir, párate a pensar qué te dice tu cuerpo. Esta es una forma, aparte de trabajar la energía femenina porque estás dejándote fluir, es otra forma de trabajar tu intuición. Así que, como te digo, cuando llegues al momento en el que te toque elegir un camino, deja simplemente que tu cuerpo elija, deja que tu instinto te guíe, déjate llevar y ya verás cómo así vas a conducir a tener experiencias nuevas. Yo esto lo practico mucho. A lo mejor tomas ese camino que tu cuerpo te dice, pensando en ir a un restaurante, llegas y te das cuenta que ese día, ese sitio está cerrado y descubres el sitio de al lado. Que resulta que luego te gusta mucho más. Como te digo, este ejercicio es súper práctico porque dejarte guiar por la intuición, por la energía femenina, te va a conducir a tener experiencias nuevas y es una forma súper bonita de elevarla. Y el opuesto, la energía masculina, lo que harías sería planificar cuadriculadamente cada acción y así la intuición no trabaja. La segunda forma de cultivar esta energía es, si tienes alguna actividad que trabajes, la energía femenina, ya sea cuidarte, crear arte, bailar, pintar, la que sea, que comenté en anteriores vídeos que puedes hacer, es importante para cultivarla en tu rutina, que al igual que uno tiene una jornada de trabajo que se cambia, se viste, se va a un espacio a trabajar, aunque trabajes en tu casa tendrás un espacio. Lo mismo para la energía femenina. Prepararte para esa jornada de fluidez y del sentir que te vas a regalar y que te vas a permitir. Al igual que no trabajas sentado en tu sofá o tumbado en la cama, esto es lo mismo. Si vas a trabajar la energía femenina y te cuesta más, es una forma de tomar el compromiso, de elegir un espacio que a lo mejor, por ejemplo, te guste mucho de tu casa, algún rinconcito. Yo, por ejemplo, aquí en la habitación tengo aquí una especie de sofá cama en el suelo con cojines y es el espacio donde me pongo a trabajar esa energía. A veces cuando me siento a meditar, a dibujar o a pintar, me suelo poner ahí. Lo puedo hacer en cualquier parte de la casa, pero te quiero decir que si te cuesta un poco más conectar con esta energía más del fluir, te va muy bien tener un espacio concreto. Si te cuesta trabajar esta energía, tómatelo, como te digo, como una jornada. Yo, por ejemplo, cuando me tomo ese momento para mí, normalmente me ducho, me cambio de ropa, me pongo los auriculares, pongo un incienso, es en ese momento en el que no permito que nada me interrumpa. Tener ese espacio en el que sepas que nadie te interrumpe y que asignes a un lugar esa energía del trabajo femenino, es interesante porque inconscientemente te vas a obligar más a tener ese momento contigo. A mí antes, por ejemplo, me resultaba muy atractiva la gente que trabajaba mucho todo el tiempo sin parar. Y actualmente, a día de hoy, es lo opuesto. O sea, me parece mucho más atractivo en las personas, la gente que se toma su momento para cuidarse, para nutrirse y para su propio bienestar. Tercera forma de cultivar esta energía es practicar el hecho de acoger o recibir. La energía masculina es muy de dar, de la acción. Y la energía femenina es más del dejarse recibir, cosa que normalmente nos suele costar bastante. Una forma de recibirte, de acogerte, es cuidarte o dejándote cuidar. Muchas veces, después de un día largo de trabajo o de mucho ajetreo, nos apetece tumbarnos en el sofá, relajarnos o darnos una ducha caliente. Nos apetece realmente, de manera inconsciente, equilibrar un poco el haber estado tanto en energía masculina con un poco de energía femenina. Por ejemplo, una de las formas de autocuidado que no falla para trabajar la energía femenina es el baño. El baño es tan efectivo para trabajar esta energía porque la energía femenina trabaja con el elemento agua. Es la fluidez y la vida. Entonces, el hecho de prepararte el ritual, prepararte tu baño, poner en el agua algún olor que te gusta, algún aceite esencial, pétalos de rosa. Y el hecho de concentrarte, poner la intención en sumergir todo tu cuerpo en esa agua, conectar con el elemento y dejarte nutrir por esa agua, por ese espacio y por ese momento que estás en parte haciendo como sagrado. Bueno, hay muchas formas de cuidarse, pero como te digo, es encontrar la que sientas que mejor conecta contigo y con ese tipo de energía. Otra forma, por supuesto, de recibir y de acoger es dejarse cuidar por otra persona. Y bueno, también puedes cuidar tú, evidentemente. A mí, por ejemplo, mi pareja es una persona que por su trabajo está muy en la energía masculina, de esa energía de la productividad, del hacer sin parar. Y como a mí me encanta dar masajes cada noche antes de dormir, me encanta darle un masaje porque luego concilia mucho mejor el sueño. Y es una forma de darle a él mucha energía femenina porque se pone en el estado de la fluidez y del recibir. Y recuerda que la energía femenina recibe y también nutre. La cuarta y última forma me parece importante porque hoy en día en la sociedad en la que vivimos o por la cultura de la que estemos rodeados, cargamos mucho, sobre todo las mujeres, con el yo puedo con todo. Y en cierta forma, el yo puedo con todo, tanto sea su nombre como una mujer, te aísla y te carga responsabilidades por el solo hecho de no pedir ayuda. Porque a lo mejor hacerlo te puede hacer parecer débil o como que tu valor es menor, no sé. Entonces la cuarta forma es el practicar pedir ayuda, da igual en lo que sea, si es una cosa de casa, una tarea doméstica o incluso algo en lo que realmente no necesites ayuda, pero sepas que la persona que está al lado le va a gustar ayudarte. Esta es una forma de practicar nuevamente el hecho de aprender a recibir, que a veces parece que nos cuesta mucho. Así que como te digo, el pedir ayuda no significa ni que no seas capaz, ni que seas menos válido, ni nada de eso que a veces parece que nos venden. Y bueno, esto ha sido todo. Me gustaría que me cuentes si te toca más luchar con la energía masculina que femenina. A mí, por ejemplo, me cuesta más trabajar la masculina porque estoy casi siempre muy en la femenina. Así que estoy cultivando más la otra parte. Bueno, gracias por haber estado hoy aquí conmigo en este espacio y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste. ¡Gracias!